Muy buenas chavales, bueno, hay un mapa, un mapa o un dibujo hecho en una pared en la cima de una montaña donde, bueno, pues la gente supone que ese mapa debe de estar indicando algún jetpack y algunas cosas como un huevo que debe de estar oculto, a lo mejor dentro de esta montaña, o debe de tener alguna entrada, la propia montaña, e incluso una puerta por donde muchísima gente supone que debe de ser la entrada a lo que sería el interior de la tierra o el interior de la montaña y yo vengo a dar una solución para poder ver, a lo mejor, vamos a poder entrar dentro de la montaña con una idea que se me acaba de ocurrir, que creo y espero que sí funcione. Lo que vamos a hacer es, por primera vez en Youtube, mostrar lo que hay dentro de esta montaña, si es posible, si es que hay algo. Primero vamos a aparcar ahora aquí cerca, vamos a poner, ojo, sin pisar a nadie, sin matar a montañistas. Vamos a aparcar tranquilamente aquí, creo que esta es la manera más sencilla de llegar, de aparcar el helicóptero ya es otra cosa. Mucha gente no tiene la habilidad que tengo yo para aparcar, ¿sabes?, para colocar el helicóptero donde se debe, ¿no? De la manera que se debe, para que no se caiga y esas cosas, ¿no? Bueno, podemos, yo he intentado, para empezar, muchísimas cosas, antes de que se me ocurriese esta idea, he quitado lo que es la persecución de la policía. He hecho algunas trampitas aquí, como por ejemplo, tengo el mod menú con el mod menú, he metido algunos trucos. Pero este, el truco final que voy a utilizar para que podamos ver qué es lo que hay dentro, lo primero, esperad, vamos a ir, primero, ¿por qué vengo aquí arriba? Aquí es donde se me ha ocurrido venir, primero, al ver el mapa o el dibujo este encriptado que muchísimos youtubers están hablando últimamente. Sobre todo youtubers con tantísimos seguidores como DannyRep y así, ¿no? Bueno, este es el mapa del que habla, ¿no? Podemos poner en primera persona y aquí vemos el mapa. Claro, lo primero que se me ocurre a mí es que aquí, lo de ahí arriba puede ser un ojo, puede ser un ovni, pero trae una línea, ¿no? Que se introduce desde arriba hacia abajo, hasta adentro. Entonces, aquí muchos youtubers han estado diciendo, bueno, esto será una puerta porque esta pared parece ser que tiene la misma textura que esto otro. Y esto de aquí es exactamente lo mismo de allí, pero esto es una puerta que está abierta. Entonces, han pensado, pues debe de haber alguna manera de abrir esta pared. Y yo, la idea que vengo a traer en este vídeo es que es la más de sencilla. Y cuando os enteréis vais a ver que es muy absurdo. O sea, es tan absurdo, pero al mismo tiempo tan útil. Bueno, la cosa es, con la idea que se me ha ocurrido a mí, podemos ver lo que hay detrás de esta pared. Todo el mundo quiere ver lo que hay detrás de esta pared. Y lo que suponen muchos youtubers es... Ahí, como veis, eso de ahí, a ver si puedes chutar. Ahí hay un jetpack dibujado. Bueno, a la izquierda. Ahí, hay un huevo. O sea, mucha gente supone... Y aquí hay un ovni. Vale, mucha gente supone que en el juego, bueno, entrando por esa puerta, puedes encontrar un pasillo, yo que sé, un pasadizo, un laberinto, ¿no? Como el dibujo que trae aquí. Y que puedes hallar, o puedes encontrar, debajo a abajo a la derecha, o así, ¿no? En una punta, el jetpack. El jetpack es lo más buscado en GTA, ¿no? O sea, es lo que más les gustaría tener a muchísimos jugadores de GTA. Entonces, como... Espera. Otra vez, otra vez, otra vez. Ven, 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 ven. Entonces, como yo veo... Lo primero que se me ha ocurrido es... A ver, ahí hay una línea que se introduce de arriba hacia abajo. Entonces, la cosa es... Igual tú piensas que es por aquí. También es curioso que en esta pared no trae nada. En esa pared sí. Igual son dos cosas diferentes. O sea, también hay que pensar en todo. Luego... Ahora, ahora... O sea, entonces he pensado, bueno, la línea entra de arriba hacia abajo. Entonces he dicho yo, pues... Igual la parte de arriba tiene algo que ver con la entrada. Vale, soy inmortal, así que tranqui si me pego muchas hostias. Y si sangro mucho no importa que no voy a morir. Vamos a saltar al tejado. No, pues no he acertado. Vale, vale. Espera, espera. Espera. No, no. A ver, a ver. Soy un poco tonto, eh. También lo digo, pero... Espera. Vamos a ver. Salta ahí. Por favor. Y ahora de aquí a allí. Vamos a ver. Por favor, llega. ¿Llegas? No llega. Espera, espera, espera. También hay una manera de subir que es por esas barras que hay ahí. Pero... A ver, ahora va a ser la única vez... Que no llego, ¿sabes? O sea... Antes he estado haciendo lo mogollón de veces y ahora... Por favor, llegas. Llegas. Si llegas, no te caigas. Ah, sí. Vale. Entonces, yo he mirado esto... Para empezar. Aquí hay una mancha... Una mancha... Sospechosa. Aquí yo he puesto lo que son... A ver si tengo. No tengo, ¿verdad? He gastado los T4s y... Lo que he estado haciendo es poniéndoles... C4s primero a los satélites. Por si hay que desactivar algo. Porque, claro, igual... La puerta de aquí abajo... De la puerta que hemos visto ahí abajo... Igual es mecánica. Entonces, a lo mejor... Aquí hay algo... Ahora vais a ver... Esta, por ejemplo. Aquí hay una cosa... Una luz... Que se enciende. Entonces, he puesto... Incluso he puesto C4s aquí. En esta punta. Y los he hecho explotar. Y para que veáis... Que... Aunque les hagas explotar... O sea, vamos a utilizar un truco para que todo reviente... Con disparos... Con puños y todo, ¿no? O sea... Este... Explosive, explosive... No sé si es... Yo no entiendo inglés. Pero a ver si es así. Vamos a ver. Damos aquí. Nos apaga. También he intentado poner C4s... En los satélites. Son diferentes. Satélites o... Como se llamen estos. Parabólicas o... Parabólicas. Yo creo que sean. Y tampoco. También se puede hacer poner C4s ahí. Aquí también. He estado... En serio. He estado disparando a todo. Absolutamente todo. Suelta. Vale. Vale. Entonces. Hay... Otra cosa. Por ejemplo. Todo lo que esté activado... Electrónico y todo eso, ¿no? Por ejemplo, cámaras. Pues cámaras también. Hay una. He estado mirando todas las que hay. Aquí hay otra. ¿Sabes? En plan. Pues jugando. A ver si es una cosa que hay que hacer. Como por ejemplo. Desactivar todo. Todo. Todo lo que hay. Todo lo que esté activado. Desactivarlo. A ver si se abre la puerta. A ver si yo que sé. Se pierde la electricidad. Y esto se abre. ¿Sabes? Pero. Aquí viene la cosa. Vamos a dejar hacer el tonto. Porque antes estaba así como una hora bombardeando todo, todo, todo. Incluso tirando los teleféricos estos también. Tirándolos abajo. Intentando desconectar todo, todo, todo. O sea. Los fluorescentes también. Disparando aquí. Pa, 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 pa. Disparándole a todo. Luego, pues. A esta pared, por ejemplo. Mira. Sale como que parece que se va a romper. Pero puedes estar ahí una eternidad disparando y no se rompe. Así que no es nada de eso. Pero ahora viene el truco. Y es que. Bueno, yo estoy jugando en PC. ¿Vale? Entonces yo le hago F1. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Estoy grabando. ¿No? Podéis ver encima, justo aquí arriba. Encima del minimapa. Trae que está grabando. Voy a pasar por aquí. Voy a hacer así un poquito. Voy a darle la vuelta. Y vamos a ver si esto funciona o no. No sé si se os acaba de ocurrir lo que estoy intentando demostrar. Intentando mostrar. Intentando hacer en este gameplay. No sé si os estaréis dando cuenta ya. Pero. ¿Qué pasa? Yo estoy grabando un clip. Entonces. Rockstar Editor. Tiene una opción. Para cambiar de ángulo. La cámara. Mientras estás grabando. O sea. Tú grabas un clip. Y. Vamos a ir a Rockstar Editor. Dejo de grabar. Y ahora voy. A Rockstar Editor. O Editor Rockstar. Entramos. Entramos. Crear nuevo. Sí. Añadir clip. Este mismo. Y ahora vamos a editar. Sí. Vale. Entonces. Vamos a ver. Cámaras. Y le ponemos. Epa, 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 epa. Quita, quita el ratón. Ahí está. Cámara libre. Modificar cámara. Vale. No se puede entrar. No se puede entrar. Espera, espera, espera. A veces sí que me. A veces sí. Que me permite. Atravesar las paredes. Que hay unas ventanas. A ver. No. Pues va a ser que no. Va a ser que no. A ver. Vamos a ver. De todas formas. O sea. Vamos a sacarle una foto a esto. Esto. Que putada. Espera. Vamos a ponerlo recto. Más recto. No cabe. Atrás. Bueno, es igual. O sea. Yo pensaba que se podía entrar, tío. Con la cámara. Pero si lo he hecho otras veces. Si lo he hecho en otras ocasiones. He hecho bastantes vídeos con Rockstar Editor. ¿Qué me estás contando? Bueno, esto. Este vídeo también. De todas formas vale. Porque. Muchísimos youtubers están haciendo exactamente lo mismo. Otra cosa que he mirado ha sido esto de aquí. Y a esto también lo he bombardeado. Lo he explotado. Y esto. Ahí hay un símbolo. Y claro. Igual la punta a punta de la montaña es justo esta parte. No. No la de ahí. ¿Sabes? No. La casa esta. Sino aquí. Entonces aquí hay un símbolo pintado en rojo. Y no. No se puede. No se puede atravesar. Mira. Pero es que fíjate. 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 A ver. Ahí va. Ahí va. Se ha atascado. Se ha atascado. A ver. La cosa es. Ah. Para arriba. Ahí. Vale. Yo puedo atravesar esto. ¿Ves? Puedo atravesar. Eh. El helicóptero. Los vehículos sí. Pero las casas no, tío. Luego he mirado otras cosas. Vamos a mirar todo lo que he mirado antes. Que ha sido. Joder. Se atasca. Ahí está. Vale. Aquí también hay una punta. Las puntas. Luego he ido con el helicóptero. A mirar alrededores. O sea. Por ejemplo. He ido así. A ver. Joder. No tengo espacio para el ratón. Entonces. Vamos así. Ha habido un momento donde me ha parecido que había una cueva. Eh. Las paredes. Que ahora tiene que ser así mirando. Y no era una cueva. Y ha sido. Creo que ha sido ahí. Por esta zona. No. Aquí no. Ha sido. Detrás de esta roca. Y no era una cueva. Sino que era la sombra que le hacía. La iluminación del anochecer. Y ahora no sé que cueva me. Me había parecido. No sé si esta. Esta. Este hueco entre rocas allí. O más atrás. O era esto de aquí. No sé. Me habían parecido cuevas. Y no eran cuevas. Eran. Rocas. Mira. Aquí hay como. Una cueva. Y no es cueva. No es cueva. No. No. No es cueva. Eso de ahí no es una cueva. Pero estaría guapo que con algún editor se pudiera atravesar las paredes. Para ver si realmente hay algo. En esa casa. Son los que andan haciendo mods. Mods. O como se digan. Trucos también. Y editando las texturas y esas cosas. Los que sepan programar. Sabrán como. Como meterse dentro del mapa. De este juego. Y ver si dentro de esa casa hay algo. Pero. Es una pena. Claro. Es que yo he relacionado con. Con lo que es hacer. Con Rockstar Editor. Cuando hago algún vídeo. Pues. Lo que es. Atravesar. Las paredes de los coches. De los vehículos. En este caso. Como hemos visto aquí. He atravesado. La pared del helicóptero. Y pensaba que podría. Atravesar. La pared. De esta. Choza de ahí. La punta de la montaña. Para ver si dentro. Si había alguna habitación. Con algunos muebles. O había algo. Pero resulta que no. Tío. Que no se puede atravesar. Con la cámara. En Rockstar Editor. Algunas paredes. Lo que sí sé también. Que he grabado algunos vídeos. Haciendo un poco. Lo que es como una filmación. Una película que he hecho. Con Rockstar Editor. Y unos mods. Unos trucos. Para inundar todo lo que es la ciudad. Y eso. Sobre. No sé. Un diluvio. El gran diluvio. Algo así se llamaba. Y. En un. En un fallo de estos. En un clip. Donde. La cámara. Pues se mueve con el jugador. Y en un momento de estos. Atraviesa una pared. De alguna casa. Y desde. Esos clips. Que he grabado. Pues esta es la primera. Que me. Que me entero. Que no se puede atravesar. Las paredes. Con la cámara. De Rockstar Editor. Porque en otras ocasiones. Me ha pasado. Que sí. Que ellos solo. O sea. O por fallo. De sincronización. O no sé. Que por algún bujo. O lo que sea. Pero. La cámara. En Rockstar Editor. En este editor. Me ha atravesado. Las paredes. De muchas casas. Y tal. De las calles. Y eso. Aparte que. Las paredes. Y las puertas. Las ventanas. De los coches. Las puedes atravesar. Tranquilamente. Pero resulta que. Que las paredes. De esa casa. De la montaña. No se puede. De hecho. Si ahora. Si ahora intento atravesar esto. Vale. Vale. Me deja. Me deja. Me deja. Espera. Ojo. Ojo. Acabo de atravesar. La pared. De la montaña. Ojo. ¿Dónde estoy? La punta de la montaña. Debe estar ahí. Vamos hacia arriba. Ahí hay un avión. Estoy dentro de la montaña. Ojo. Parece ser que solo se ve la superficie. Bueno. Algunas cosas de la superficie. Vamos a mirar arriba. Esa debe de ser la caseta. Esta. Vamos a entrar por aquí. A ver si podemos entrar. Esta debe de ser la casa. ¿No? O sea. Ya estamos dentro de la montaña. Ojo. 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 No sé dónde estoy. Tío. O sea. En serio. ¿Dónde estoy? Ahí está mi helicóptero. Espera. ¿Esto qué es? Esto no es. Esto no es. Vamos a entrarnos. Vamos a entrar dentro de la montaña. Esto tiene que estar mucho más lejos. Espera. Espera. Ojo. No salgas. Vuelve a entrar. Vale. Estamos como en un costado de la montaña. Vamos a entrar aquí. Ahí está la caseta. Vamos a entrar por debajo de la caseta. O sea. Por debajo de la montaña. Estamos dentro de la montaña. Qué buena. Sí, señor. Esto es lo que quería yo. Pero quería que se viera algo también. Ojo. No se ve ninguna textura así diferente. Esto de aquí, ¿qué es? Son rocas, ¿no? Ojo. Ahí está la caseta. A ver si podemos entrar. Aunque sea dentro de la caseta. A ver si hay... Vamos a mirar abajo. A ver si hay... No se ve nada. Se ven alrededor de la montaña. Espera, espera. Ahí está. Ahí está la caseta. Ojo. Ojo. Que veo algo ahí. ¿Qué es eso de ahí? Aquí hay una cosa que es diferente. O sea. Ahí está Trevor. Vale. Esto. ¿Esto qué es? Espera, espera. Hay hierba. Y... Hay un bloque amarillo. Estamos viendo la caseta por dentro, ¿no? No, espera. Esto es aquí. No, no. Aquí no. Aquí. O sea, ahora mismo no puedo subir más arriba. No puedo subir más arriba. Espera. No puedo pasar para adelante. Justo aquí. Aquí es la puerta. Y esto es lo que hay dentro. Un bloque. No sé de qué cojones. Vamos a mirarlo así por un costado. Es un bloque. Como... ¿De qué? O sea, de piedra o así. Es como un bloque de piedra. Espera. A ver. Vale. Sabía que sí se podía. ¿Sabes? Pero todo, todo no se puede. La caseta esta no se puede. Por casualidad. Justo esta caseta no se puede atravesar. Pero entrando por debajo de la montaña. Vamos a mirar. Es que no se ve nada, tío. Igual... No. Ahí no mires. Vamos a mirar así. Así. No, o sea... Es que creo que no se va a ver lo que hay hasta estar dentro. Pero no me deja entrar justo encima aquí. Vamos a dejarlo así, creo. Porque no se puede. Esto creo que podéis intentarlo vosotros. Vosotros, vosotras. Vuestras casas. Si tenéis GTA. Hay hierba, eh. Espera. Ah. 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 Esto, este bloque está ahí atrás. Espera. Aquí arriba. Buena. He subido. No sé cómo. No, no, no. No estoy suficientemente arriba. Más arriba quiero subir. No puedo. No puedo. Y si, espera, espera, espera. Y si ahora le doy, por ejemplo, eh. Vamos a ver. A ver si puedo. A ver si se mueve. Ay, no, no, no. Espera, espera. Pausa. Pausa, 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 pausa. Vamos a poner cámara. Moverse con objetivo. No, y me trae aquí arriba. Con su tía. Me ha traído aquí arriba. Ah, vale. Lo que vamos a hacer es cambiar de ángulo. Es que tiene que moverse la cámara. Esto quito. No, pero ponme, ponme donde estaba. Ponme. No, ya me pone aquí atrás. O sea. Atrás de él. Y acabo de volver. Nada, vamos a dejarlo aquí. Bueno. Hemos visto lo que hay debajo de la montaña. O sea, adentro. Y no hay ninguna textura. Ningún laberinto, por lo menos. Lo que podemos comprobar es que. Lo que hay dentro de la caseta. No está muy claro. Pero lo que acabamos de comprobar. Es. Que debajo de la montaña. O sea. En la montaña misma. Dentro. No hay ningún laberinto. Porque el laberinto. Lo hubiéramos podido ver. Porque hemos ido por dentro de la montaña. Así que no hay ningún laberinto. Pero la caseta. No la hemos podido ver del todo. Creo yo. Que no hemos podido ver. O sea. Es una cosa que. Hasta entrar dentro. No se ve. O sea. Es una cosa que. Por ejemplo. Dentro. Por dentro de la montaña. Tampoco hemos visto toda la capa. Que cubría la montaña. ¿Entiendes? O sea. Igual por dentro. No se ve. Como se ve por fuera. No sé cómo explicarlo. Creo que. Lo que hay dentro de esa caseta. Todavía no lo hemos visto. Pero sí. Que hemos comprobado. Que no hay ningún laberinto. Dentro de la montaña. Tal como trae. En el dibujo. Bueno. Esto ha sido todo chavales. Si os ha gustado. Darle like. Suscribíos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.